¡Cami, vamos con vos! ¡Cami, estamos contigo, Cami! ¡Lleva Nostalgia! Lo decíamos hace un ratito. Todos los que están mirando la tele hoy quieren saber qué va a pasar con la noche de la nostalgia. Hay que juntarse, hay que bailar, hay que quedarse guardados, hay que escuchar música. Bueno, lo tenemos a él, a Pablo Lecouer, para que nos cuente cómo se vive después de 42 años ininterrumpidos de fiesta una noche de la nostalgia totalmente distinta. Sí, realmente totalmente distinta. Desde el principio, bueno, obviamente vino la pandemia y uno va mirando las fechas y dice cuando llega la noche de la nostalgia, no la veo. Y cuando las autoridades empezaron a decir y realmente es una mezcla terrible, porque el día que sale más gente de todo el año juntos en un lugar, sin distancia, sin nada, es un caldo de cultivo para que haya un contagio generalizado. Y cuando las autoridades hablaron de esa forma me creí en el deber de decir bueno, ya si puse la primera piedrita para la noche de la nostalgia, es decirle a la gente, bueno, yo no la voy a hacer. Este año, la noche de la nostalgia de Océano, de Radio Mundo, como fue en su momento, y este año también, no la vamos a hacer. Pero, ¿qué pasa? La noche de la nostalgia es una fecha, no es solo una fiesta. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden recordar en el día de hoy. Entonces, a través de la radio, sí, obviamente, vamos a estar difundiendo la música con Diyoke, que es como si tuviera una pista adelante, ¿no? No vamos a poner una computadora ni nada de eso, van a estar enganchando música, imaginándose que la gente está bailando. Dándolo todo en el momento, como si estuviesen dando un espectáculo. Perfecto, y además hasta con luces y todo. Vamos a recrear un zoom. Acá adentro, va a ser un zoom. Y va a estar la gente que trabaja en la radio, nada más. Pero ustedes son una radio, se va a escuchar por la radio y se va a transmitir también en vivo con cámara. Claro, el tema que en la radio va a salir solo música. No va a haber cortes comerciales, no va a haber aviso, no va a haber nada. Es para brindarle, nosotros le brindamos la música como si fuera una fiesta, nada más. Después, por otro lado, por streaming, vamos a estar con Antelvera con video de lo que está pasando adentro de acá. Y también mostrando, un poco en broma y un poco en serio, decimos que esta fiesta la hacemos en Zoom, Zoom, por Zoom. Este es un poco el lema del 2020, ¿no? Volver también es una manera de hacer nostalgia. Claro, Zoom por Zoom, ¿qué quiere decir? Es un Zoom de más de mil concurrentes, en el cual vamos a estar manejando, chateando y mostrando, no solamente la gente de Montevideo, de todo el país, porque hay más de 20 radios en el interior que van a estar transmitiendo la música de la noche de la nostalgia con Océano. Y vamos a estar mostrando, bueno, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Cómo la estás disfrutando y va a ir a pantalla entera después de alguien que está haciendo algo y va a haber comunicación? Y eso también lo vamos a pasar por video. Y lo dije yo, que yo dije, bueno, vamos a empezar a las 11 de la noche. A las 9 de la noche empezamos con una previa charlando y a las 11 de la noche sale la presentación de la fiesta. Y dije, lo dije yo, que bueno, es una noche especial. Bueno, ¿hasta qué hora piensa que...? Ah, nosotros vamos a seguir hasta que haya gente en el Zoom. Imagínate lo que puede... Aparte, cada año se suman más y más canciones, porque no es la música de los 60, de los 70. Ahora también hay canciones del 2000, del 2010, que tienen que estar presentes hoy en la nostalgia. Por supuesto. Que marcaron una época. Por supuesto, hay que irlas mezclando para que todo el mundo pueda vivirlas. Porque la buena música no tiene edad. Entonces, en algunos casos puede ser, no la recordás, pero la disfrutás. Pero entonces, los dióquenes decían, hasta que por ahí no aparezca el sol, creo que no paramos. Así que vamos a estar con todo. Se vive fiesta igual. Sí, por supuesto. Y el año que viene vamos a estar con la Noche de Nostalgia, porque esto va a pasar. Y pedimos que no hagan fiestas para que no sea el 24 de agosto recordado como la Noche de Nostalgia, sino el día que se disparó la pandemia. Espero que no sea el 24 de agosto esa fecha. Aparte, sin duda, es que también nos podemos juntar con cinco o seis amigos en casa, arrancar una cena tempranera, tomar alguna cerveza, aprovechar que mañana hay que despertarse temprano. ¿A qué hora nos juntamos? Y bueno, yo si me dejás, la verdad, me vengo para acá, me estás hablando de todo este montaje. Una locura lo que va a ser. Perfecto, bárbaro. Sí, sí, sí. Estamos divirtiéndonos y pasándola bien y haciendo cosas creativas. Y es la manera de pasar una nueva Noche de Nostalgia distinta. Pablo, todos los años te pregunto lo mismo, pero ya esta pregunta no puede faltar. ¿Con qué se arranca? Uy, bueno, se le pasa que es un secreto siempre. Es un secreto. ¿Pero vos lo sabés o es decisión del DJ? Ya lo sé, ya lo sé. Y tuve que ver esta vez en algo, pero te doy una pista. El grupo que hace el tema de Comienzo de la Noche de Nostalgia tiene mucho que ver con la pandemia. Bueno, y mirá, mirá, dijo mucho que ver con la pandemia, di unos pasos para atrás. Yo creo que con esto querés cerrar la nota y dejar ya planchado. Es porque me pone nervioso la cámara, nada más. Vos sos bicho de radio. Sí, sí, sin lugar a dudas. No me gusta que me vean. Pablo, muchísimas gracias. Con ansias estamos esperando que sea hoy la 9 de la noche, que arranque la previa y a las 11 correr las mesas, correr las sillas y arrancar a bailar todos desde casa. Es una fecha sin dudas muy especial para los uruguayos. Así que a meterle onda y, por supuesto, cuidarnos entre todos y quedarse en casa. El lema nuestro de este año fue Nostalgia responsable. Me encanta, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, amigos, la invitación está hecha, ¿eh? Hoy a sintonizar Océano FM a las 9 de la noche, ir entrando, calentar los motores y a las 11 bailar. Prometido, hasta que salga el sol, ¿eh? No sé si nosotros aguantamos, porque mañana tengo que estar también en vivo, como todos los días, pero yo algún que otro paso seguro que me tiro. No sé si yo se judgment sino que me rano. ¡Gracias!